Música Seguramente muchos de nosotros pensamos que este año podía lograrse el pentacampeonato Seguramente muchos de nosotros pensamos que Católica este año podría hacer algo más en la Copa Libertadores Pero no solo no se logró el objetivo del primer semestre No solo no se logró disputar los primeros lugares en el campeonato nacional Sino que también fue una de las peores campañas que ha hecho Católica a lo largo de este periodo Quedamos en los últimos lugares muy lejanos al pentacampeonato Y muy lejanos a clasificar a las Copas Internacionales ¿Qué nos pasó? ¿Qué le pasó a Católica? ¿Qué pasó con esta máquina cruzada que de a poco fue creciendo? ¿Qué pasó con el campeón que el año pasado ganó 13 de los 14 partidos? ¡Somos campeones otra vez! ¡Y ya lo es! ¡Y ya lo es! Una de esas dudas son las que yo me planteé y dije, bueno, pero ¿qué pasó, Católica? ¿Qué te pasó, Católica querida? Primer semestre, cuando partió todo este sueño, el Tati y el presidente nos dijeron Bueno, no necesitan tantos refuerzos. ¿Para qué? ¿Para qué? No, traigamos los refuerzos que sean... Ojalá jugadores libres Hay un grupo de trabajo que está consolidado Jugadores libres Jugadores libres Jugadores libres Nosotros necesitamos incorporar o incrustar jugadores que creamos que pueden ser aporte Y ahí sospechamos que la cosa no andaba muy bien Siempre va a haber discusiones o interpretaciones de si hay que traer refuerzos, más, menos No, no. Luego aparece Paulucci y dice, estoy conforme con los refuerzos que me trajeron Y nosotros mirábamos en la vereda del frente un equipo como Colo Colo, que tenía Copa Libertadores Se fue a Argentina, contrató buenos jugadores, titulares, todos titulares Sin embargo, Católica contrató paquetes, solo paquetes No sé si nos corresponde compararnos o equipararnos con lo que está haciendo Universidad de Chile o Colo Colo Lau y Colo Colo hicieron su pretemporada en Argentina Con estudiantes, con Boca Juniors, jugando con equipo Que hoy día están en la Copa, están en los estados de final Sin embargo, Católica jugó con el C-Foot, con equipos de segunda división Y otro entrenamiento por ahí medio loco Y ahí nos dijimos, nosotros, bueno, esta cosa no anda muy bien, pero veamos qué sucede En una de esas estamos equivocados nosotros Llegó la Supercopa Primer combo en el hocico que nos dieron Con lo Colo salió campeón Dijimos, bueno, qué más da, en algún momento podíamos perder una Supercopa Llegábamos 3 al hilo Todo día pasa Llega el campeonato nacional Primeros 3 partidos Vamos Punteros, señores ¿Sí? Punteros dijimos, no Todo anda normal Todo anda bien Nosotros nos equivocamos los hinchas ¿Por qué pelamos a la dirigencia? ¿Por qué pelamos al Tati? ¿Por qué pelamos a Juan Tagle? ¿Por qué pelamos a Paulucci? Hasta que comienza la catástrofe en la cisterna, señores Ahí comienza todo Perdimos con Palestino un partido que fue peleado ¿Sí se puede perder? Se puede perder Perdimos con Cobresal ¿Se puede perder? Se puede perder Perdimos con O'Higgins ¿Se puede perder? Se puede perder Pero dentro de esta seguidilla de partidos Perdimos con la Serena de local, viejo De local De local Teníamos un año Ya un año Que teníamos de que nadie nos ganaba de local Y vino la Serena No hay que mirar en menos a la Serena Pero vino la Serena Y nos ganó En nuestra casa Y ahí empezó a quedar la pura escoba Después vino un partido con la U Que por ahí Se le dio un poquito de aire a Paulucci Dijimos ya Paulucci Si Paulucci tiene afuera Orellana Le ganamos a la U Un poquito de aire Vino la Copa Libertador Y comenzó a quedar nuevamente la cagá ¿Quién marcó ahí? A ver, el partido de los católicos Lo partió lento Mucho pase para el zanahoria Pelota que tenís Pase para el zanahoria Pelota que tenís Pase para el zanahoria No, pues weón Para adelante Pues weón no Así no vamos a ganar ni una mierda Los primeros minutos de talleres En Argentina Fueron minutos Donde jugaban los centrales Con el zanahoria Se daban pases Para allá Para acá Para allá Para acá Ni siquiera se avanzaba 15 a 20 minutos Recuerdo que el partido fue Que uno miraba el partido Y uno decía Oye weón Este partido es muy ganable Ah, entre paréntesis Está melano de titular Melano, pues weón Melano de titular Y resulta que El partido lo perdimos Pero el partido Eso es que uno dice Que son ganables Lo peor de todo Fue la declaración de Paulucci Cuando dice que teníamos Habíamos hecho un partido de copa Partido copero Un partido copero Después bueno Después de cristal Nos regalaron un penal Un partido de mierda Está lo mismo Hemos jugado como el p*** Hemos jugado como el p*** Pero es que ganaron igual Con el p*** Y nos regalaron un penal Un penal viejo Un penal que nunca existió Nunca existió el penal Pero dijimos bueno A veces nos pasa al revés Una vez que nos toca a nosotros ¿Cierto? Pero ese partido fue de mierda Campeonato Nacional También nos iba más o menos Malito Flamengo Hicimos un partido bueno con Flamengo Podríamos le ganar Así que San Pedro lo hubiese metido Digamos Chapa se llama Ahora Chapa Pégale P*** Ya Más vivito Clásico eso Del chileno Oye Si hubiese pasado esto Hubiese pasado otro No sucedió No sucedió Y comenzó a quedar la pura c*** Después se fue Paulucci Después vino Rodrigo Valenzuela Contra Colo Colo Yo tenía miedo Contra Colo Colo Y yo dije Esto nos van a golear Y si es un partidazo Lo perdimos al último minuto Si es un partidazo Podríamos lo perdido también Ojo con eso No te engañes Podríamos lo perdido Y bueno Sabíamos que estábamos muy mal Muy mal Este semestre fue nefasto Hasta que llegó Holland Y dijimos Weán Por fin Holland Es un weán serio A Holland Yo lo critiqué El año pasado Perdón Yo lo critiqué Cuando terminó El tricampeonato Si Y lo critiqué Porque fundió a los jugadores Según yo Fundió a los jugadores Bueno La historia dirá que Fue por muchas lesiones Año pandemia Año complicado Año muy complicado Pero Holland Es un weán serio Nosotros sabíamos que era un weán serio Dituro dijo que era un weán serio Gracias a Holland Dituro salió Gracias a Holland Pinares se fue a gremio Un weán serio Y necesitábamos Un weán serio Y lo aplaudimos Aplaudimos en llegar Yo aplaudizo en llegar Si señores Ariel Holland El macho Es el nuevo técnico De Católica Y bueno Transitamos por este Camino Lleno de piedras Que finalmente Terminó el día de Ayer Con Antofagasta Probablemente quedemos 10, 11, 12 Por eso En realidad vamos a estar abajo Ese es el tema Pero a modo de reflexión Después de este semestre Nefasto para Católica Yo creo que Debiesen venir cosas buenas Y vienen Ah Y se me faltó Faltó mencionar Que estaba en Sudamericana Papá Estaba en Sudamericana Como el peor tercero Sía Con 4 puntos Hubo equipos con 5 8 puntos 6 puntos Que quedaron fuera Que no llegaron a Sudamericana Nosotros Estamos en Sudamericana ¿La merecíamos? Según yo No Pero el fútbol No está hecho de merecimiento El fútbol Es lo que es Y muchas veces Perdimos finales Muchas veces Quedamos fuera de la Sudamericana Muchas veces Jugando un fútbol extraordinario Quedamos fuera de la Libertadores Fuera de la Sudamericana Fuera de Playoff Años atrás Jugando un kilo Y quedamos fuera Alguna vez que nos toque No nos critiquéis tanto Alguna vez que nos toque Y ahora Viene Sao Paulo Yo Quería a Sao Paulo Vi por ahí Algunos hinchas que decían Oh, el guatón mufa Quería a Sao Paulo ¿Cómo se le ocurre? El equipo brasileño ¿Y qué querís? ¿Lotas Chuares? ¿Qué querís? ¿Chicolor de Paine? ¿Copa Sudamericana Internacional? Vino a la Serena Y nos ganó ¿Qué más querís? ¿Sabés por qué quiero a Sao Paulo? Porque tengo ese trauma Del 93 Tengo ese trauma De la final del 93 Y a esos Les quiero ganar Hasta en la payaya Se tituló campeón En el Estadio Nacional En Santiago de Chile Ahí está Raí Recibiendo la Copa De Nicolás Leo Presidente De la Conmebol Hasta en el Cachipún Les quiero ganar Por eso Quería a Sao Paulo Y nos toca a Sao Paulo Y cruzada Debemos estar apoyando Señores Yo soy hincha De Católica Del club Yo no soy hincha De Juanito Pérez Que se pone al arco Yo no soy hincha De Pepito Que está jugando De Central No viejo Son los colores Los que nos mueven Así que hay que apoyar Señores Esperemos que a Jola Le vaya muy bien Y esperemos que este año Y este semestre que viene Sea mucho mejor De lo que nos tocó Porque este semestre Es para el olvido Este semestre Fue nefasto Católica Debe recuperar la memoria Un abrazo para ti Esto es el Guadón Cruzado Y ponle tu like cruzado ¡Suscríbete al canal!